Muy buenas a todos amigos, bueno amigos, hoy os traigo el primer personaje oficial que Blizzard va a sacar del famoso y popular juego de Overwatch Ana, un support francotiradora que tiene una pinta increíble, lo podemos probar, oficialmente sale el 21 de julio Pero lo podemos probar en los servidores RPP que hay cambiando la región abajo, lo podemos probar en estos servidores de prueba Y es una francotiradora support que cura y es muy completa, muy difícil de usar, eso si, muy complicada No la he jugado, vale, y en esta partida no solo os traigo un personaje, probando al personaje Ana, evidentemente Sino también noticias de Overwatch que ahora a continuación os voy a decir Primero vamos a ver las habilidades, vemos, la Q definitiva aumenta la velocidad y el daño de un aliado al tiempo que reduces el daño que este recibe Digamos, chetamos a un aliado de forma brutal, al Mayus disparamos un dardo que duerme un enemigo, eso va a servir muchísimo con esta francotiradora Y a la E lanzamos una bomba que sana y aumenta la sanación a los aliados al mismo tiempo que inflige daño y evita que pueda sanar a los enemigos Perfecto, un personaje que estéticamente me gusta mucho, ya sabéis que los diseñadores de Overwatch, los de Blizzard Son unos maestros haciendo diseños de personajes y no podía ser menos con este Este es una simple partida que os quiero traer de fondo, comentando que me ha parecido este nuevo personaje Jugaremos muy de fondo, evidentemente vamos a jugar la mejor partida y lo curamos Ahí le damos a la E, perfecto, y lo hemos vuelto a curar, pero no sirve de nada al final A ver si matamos a Macri aquí de lejos, ahí estamos, le he dado, le he dado, no, es difícil de usar, eh, de cojones Difícil de carga, mierda, me ha pillado recargando justo Ah, ese bueno, coño, el bueno, le he dado el bueno, muy biencito Vale, le curamos, bien, y ahora, a ver, a ti te curo, perfecto, le hemos curado Y ahora ponemos ahí eso, perfecto, ahí le ponemos escudo y le curamos, lo habéis visto, vamos a ver Le curamos, le mejoramos la curación, ahí estamos, y le, ay, hijo de puta ¿Qué me ha hecho? A ver, otra gana, me ha pegado un tiro en toda la cabeza Este personaje va a estar bastante, bastante, mira, en la cabeza, uno y dos, perfecto Y bueno, las noticias de Overwatch que os traigo, que son muy buenas Ya sabéis que yo siempre he criticado una barbaridad este juego en su modo competitivo Y no solo yo, muchísima gente, el competitivo, el competitivo de Overwatch estaba muerto Y era un competitivo nefasto ¿Qué ha hecho Blizzard tras tantas quejas y tantas peticiones? Al cual, mierda, ahí le hemos dado, le hemos curado, ven aquí y te cure Mierda, ven aquí, ven aquí, ven aquí, uno, vale, perfecto, lo hemos matado, ahí estamos Y a ti te voy a mejorar la curación, uno, dos, ven aquí, otro, otro, ven aquí, espérate, espérate Y ahora, ahí lo dormimos, hostia, que buena Lo hemos dormido bien, ahí te mejoramos la curación, te curo, perfecto Entonces, en el próximo parche y próxima actualización de Overwatch gorda Vamos a, va a cambiar el modo competitivo poniendo Blizzard que no se repita personaje escogido O sea, en cuando veamos una partida competitiva No vamos a ver ya dos o tres personajes, por ejemplo, dos o tres bastiones en una misma partida Si no, cada persona que se escoja un personaje, pues será con ese personaje el que juegue durante toda la partida competitiva Y listo, eso va a añadir que se puedan hacer equipos buenos y competitivos Y evidentemente que sea el juego mucho más serio Así que, muy buena noticia, era la noticia que todo el mundo esperaba De hecho, Blizzard se negaba a sacarla y a decirla Porque básicamente, decía Blizzard que su característica de este juego de Overwatch Es que durante la partida nos pudiésemos escoger a quien nos daba la gana Pero, como ha habido tantas quejas Evidentemente, pues Blizzard ha cambiado de opinión Vamos a darle a la Q, ahí le hemos dado la Q, le hemos dado la ulti, eh A ese lo habéis visto, ¿no? La ulti a ese, me cago en la puta que me ha echado Que me ha echado del mapa, me cago en la hostia Pues evidentemente Blizzard, tras todas las quejas que ha recibido Ha reculado y ha dicho que perfectamente, pues va a hacer eso Que en el próximo, en la próxima, en el próximo patch de Overwatch Pues va a permitir que en el modo competitivo Solamente se pueda escoger a un personaje durante la partida Cosa que me ha encantado Y cosa que voy a jugar mucho más a este juego Porque yo estaba con Blizzard muy cabreado Porque, la verdad, Blizzard con los competitivos siempre ha tenido un problema En el AeroFund Store ya lo podéis ver Que el competitivo no es muy allá Y en Overwatch, pues ha reculado y ha estado a tiempo Y estoy muy contento Respecto al nuevo personaje, ¿qué me parece? Me parece un personaje muy complicado de usar Porque hay que tener una precisión impresionante Y no solo una precisión para disparar y matar Sino para curar a nuestros aliados También me parece un personaje muy, muy completo Y me parece un personaje muy divertido Mucha gente dirá Si todo es tu favorito o de tus favoritos Porque es nuevo, no sé qué No, vamos a ver Yo siempre he sido En todos los juegos shooter Me ha encantado mucho el francotirador Y cuando se anunció este personaje y lo vi Me encantó Porque es una noticia para mí muy buena Que evidentemente, pues, escojan a un support ¡Ahí lo dormimos! ¡Qué buena! Lo hemos dormido a Genji, eh Ahí estamos Le da un par de tiros Y ahora me he hecho aquí eso Ahí estamos, la curación Mira, cómo lo empiezo a usar, eh ¿Cómo lo empiezo a usar? Madre mía, Sito ¿Cómo estás? ¿Estás on fire curando ahí? Curando ahí Yo me voy a centrar más en curar que matar Vale, perfecto Pues hemos retomado el punto Y como digo, me encanta este personaje Porque básicamente Soy muy amante de los francotiradores Y encima, si me dais una francotiradora Que cura Que aturde Y que cura O sea, y que ataca Y que tiene buen daño Pues es muy completa Encima, yo siempre he sido muy de personajes de support Así que por mi parte Yo estoy muy contento con este personaje Porque encima, estéticamente mola muchísimo Está ahí con la capa No sé Mola muchísimo este personaje Estoy, como digo, muy contento Oficialmente sale el 21 de julio El 21 de julio Lo veremos disponible en los servidores oficiales Desde el momento lo podéis jugar en los servidores RPP Que son los servidores de prueba Así que vamos a jugar la última partida Tras traeros este pequeño análisis del personaje Y sobre todo las noticias de Overwatch Que eran muy buenas Defiéndose a que el modo competitivo va a cambiar Eso ha sido una notición para mí Porque es un juego que me encanta Y que lo empecé a odiar por su modo competitivo Y no solo yo, sino muchos amigos míos Muchos youtubers que conozco me empezaron a decir Yo como el competitivo sigue así Lo dejo de jugar Eso de que se pueda escoger cualquier personaje Durante la partida Hace que el juego no sea serio Y que no sea competitivo Y evidentemente Yo estoy con ellos Hacía que el juego no fuese serio Lo siento mucho ¿Queréis una partida rápida random? Pues ¿Que podéis escoger cualquier personaje? Pues sí, es una partida rápida Evidentemente Pero no a un modo competitivo Que es mucho más serio Y hay ligas y esas cosas No, bueno, a ver si Ahí lo hemos matado Dos, perfecto Dos muertes que me llevo Ahí ponemos el escudo ahí Venga, escudo En la mejora Ahí se te cura No te muevas Ahí, uh, te he curado Qué buena, chaval Me encanta Ahí vamos a hacer el Majus enseguida Una, dos Y tres No, eso es difícil de darle dejos, eh Eso es difícil de darle dejos Recargamos Tranquilidad Recargamos Estamos Venga, el gordo Le curamos un poco Es difícil O sea, a mí primera partida Evidentemente Y aún así no se me está dando mal Ahí mejoramos la curación Mira, mira, mira El gordo Cómo se ha curado, eh Increíble, eh Increíble Y ahora vamos a hacerle la ulti La ulti al gordo Ya veréis Ya veréis Ven, sal, gordo Sal, mira, mira, el gordo Mira, el gordo Que aguanta, chaval ¿A dónde vas, el gordo? ¿A dónde va el gordo? Fíjate Asesinato doble, chaval Pero claro, por la mejora Mira, el gordo A que se ha liado, eh Le he echado la ulti En el buen momento Y gracias a esa ulti Que le echamos Hemos repelido a todo el enemigo Y tenemos el punto Muy, muy con nosotros Perfecto Ahí vamos a ver Uno por aquí Evidentemente Ahí estamos Te duermo a la primera Madre mía, qué jugada Me acabo de marcar Qué jugada Me acabo de marcar Pero esto, qué es Ven aquí, gordo Ven aquí, gordo Que te curo Ah, por detrás El jungkrat de los cojones Bueno, me encanta Este personaje, de verdad Y sé que mucha gente A mí también me gusta Todo porque es nuevo No, o sea, vamos a ver A quien le guste El rollo francotirador Este será su personaje Y a quien no le guste, no A mí me encanta O sea, a mí me encanta Este personaje Porque igual que Si hubiera salido un tanque Por ejemplo No me gustaría A mí los tanques No me gustan Pero este Es que tiene daño Tiene aturdimiento Tiene, pfff Tiene, eh, curación Pero claro, la curación es difícil O sea, me encanta Puede ser muy buen personaje En el competitivo Aunque, como digo Va a ser muy, muy difícil de usar Porque tened en cuenta Que tu equipo va a tener Mucha movilidad Vamos a poner esto aquí Sí, curamos Ahí estamos Yo curando Pues evidentemente Tu equipo va a tener Mucha movilidad Y cuanto más movilidad tenga Pues, ahí estamos ¡Oh! ¡Qué tiro lo acabo de pegar! Ya te duermo Te duermo Te he dormido Te he dormido, Iba Ahí estamos Ahí estamos ¡Oh! ¡Qué tiro lo acabo de pegar! La hostia Espérate que te cure Espérate que te cure Evidentemente una tracer curar Es muy difícil Ven aquí Ven aquí, ven aquí Eh, eh ¿Dónde estás? Ah, he fallado el este Ven aquí, amiga Amigo, gordo ¡Que te mato! Lo he matado, chaval ¡Qué puto pesto! Espérate, voy a echar la ulti ya, eh Antes de ganar Te he hecho la ulti Antes de ganar Porque vamos a ganar ya Te he hecho la ulti Ahí estamos Mira, mira el gordo como va, eh Mira el gordo como va Va a un fire Menuda paliza Les hemos pegado Y ahora hacemos esto Para mejor curación Te curo, gordo Te curo Te curo Te duermo He fallado Mira el gordo como no le baja la vida, eh De las curaciones que le pego ¿Estamos? Ahí estamos, gordo Ahí estamos, gordo Mira, mira, mira Y ahora estamos esto Y te sigo curando Madre mía, Sito ¿Cómo estás? ¿Qué partida más buena? Te está saliendo La hostia Venga, y ahora Madre mía Qué paliza les estamos pegando al otro equipo Te duermo ¡Oh! Le he dormido en toda la face En toda la face te he dormido Ven aquí De mejor curación así Aquí Te he dormido en toda la face ¡Brasilero! ¡Brasilero! Ahí estamos, Sito Mía, pega puñetazos Esto no habíamos visto Eh, cuidado, cuidado, cuidado Escondo aquí Escondo aquí Que pase la rueda Estamos, ven aquí Ven aquí Ahí te duermo, coño, gordo Que estás una porculera de personaje Voy a gastar la ulti Voy a gastar la ulti Voy a gastar la ulti ¿A quién se la gasto? Mierda por hablar Bueno, muy buena partida Para ser la primera, la verdad Como digo Personaje muy completo Que me gusta muchísimo Porque me encanta El francotirador Rollo francotirador Y la verdad Encima si es support más aún Yo siempre he sido de support En el Leech of Legends, por ejemplo Y en juegos en general Incluso en el World of Warcraft Siempre me cogía hellers Así que es por eso Que me encanta este personaje Porque si me pones Que sea un francotirador Que es una de mis clases favoritas Y si lo juntas de hellers Me parece una idea Buenísima Así que yo estoy súper contento Y vamos a gastarle la ulti al gordo Vamos a gastarle la ulti al gordo Porque evidentemente Un, dos, tres Ya, gordo Y te curo Y te curo Y te curo Y te curo Eso es Sale ahí, sale ahí Líala Mierda diva Mierda diva No, mensaje se va a sumar Mira el gordo Que está liando con la ulti Y lo sigo Ah, mierda Ya, ya, más no Joder, mierda Mierda Nos están remontando Vamosito Tenemos que ganar Nos hemos quedado 99% Y bueno, pues Ya sabéis Dejadme vuestro análisis De que os ha parecido No solo el personaje No me seáis Porque la gente Es nuevo, es nuevo Es el mejor Porque es nuevo A ver, no seáis así Porque sea nuevo Si no, si os gusta O no os gusta Como digo Si hubiese salido un tanque A mi no me hubiera gustado Porque los tanques no me gustan A mi Pues como digo Francotirador Mi clase favorita Y encima un heller Que me encanta Pues si lo juntas ya Pues flipas Me parece que Blizzard siempre hace las cosas Muy bien con el diseño de personajes Y más en Overwatch Creo que Les felicito Ya dije que este Me parecía un juegazo Pero que el modo competitivo Tenía que cambiar Y así lo han hecho Me cago en vuestra puta madre Que me acaban de echar Al pozo de 300 Tío Entonces es por eso Que evidentemente Pues estoy muy contento Este juego tiene Un diseño artístico Impresionante Y me daba mucha rabia Que por el competitivo Que era algo tan serio Desde mi punto de vista Y lo que a mi Me iba a hacer jugar al juego Porque al fin y al cabo Cuando tú veas este juego Lo estás jugando Y pasan dos meses Tú lo que buscas Ya es el competitivo ¿Por qué lo juegas? Lo jugarás por algo Para conseguir algún objetivo ¿No? Entonces el competitivo Que había Que tenía Era muy malo Pudiendo escoger Cualquier personaje Durante la partida Apenas no había cambios Entonces tenían que cambiar eso De alguna forma Te estoy curando gordo Pero no No aguantas ni al del todo Evidentemente Las curaciones que pega esta mujer No son muy ¡Oe! Te ha aturdido Pero vale Mejoramos esta curación Ya te voy a echar la ulti Viva Voy a echar la ulti Pos y las moscas Te echar la ulti Pos y las moscas Que es el tanque La ulti siempre al tanque Al tanque O a uno que pegue mucho Eso es así Y ganamos la partida 2-0 De Ana Lo único que no me gusta De personaje Y os parece una tontería Es una simple curiosidad Es el nombre Del personaje No me gusta Que hayan puesto Del personaje Ana No me gusta No sé por qué No le pega No le pega No sé Los nombres en general De los personajes De Overwatch Están super guapos Tracer Mercy Yo que sé Tiba No sé Reaper ¿No? Cosas así Y este personaje Que estéticamente mola un montón Y es seria Le llaman Ana No sé pues Desde mi punto de vista No le pega mucho Paliza absoluta Partida brutal La primera vez que juego con Ana Y me ha salido muy bien Y bueno pues Vamos a ver si vemos la foto Y vemos al personaje Al diseño Que ya os he dicho Que me encanta Así con la capucha Con el ojo ese de alcohol Que tiene Morena encima No sé Artísticamente como digo Blizzard Ha hecho muy bien las cosas Con este juego Y se nota Y con el competitivo Ha reculado Y creo que es muy buena noticia Así que dejad Vuestro análisis de personaje Vuestro análisis De que os ha parecido Este Este Cambio Próximamente que vienen los parches Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo a todos amigos Adiós Gracias por ver el video